Estos reconocimientos no influyen en absoluto en la calificación final que nuestro jurado otorgará a nuestras bellezas. Comenzamos con el primer reconocimiento de la noche y para ello recibamos a una mujer hermosa. Orgullosamente coahuilense, representó el año pasado a Nuestra Belleza México, lo hizo excelente. Y ella ganó el premio de personalidad y actualmente es imagen de Fraiche. Ella es Abril Rodríguez. Y él entregará el premio y la banda a la nueva ganadora de personalidad, Fraiche 2010. El premio consiste en un viaje a la hermosa playa de Ixtapa y Guatanejo y en ser la imagen de su catálogo 2011. Y la ganadora, ¿están listas? Es Lucía del Cueto de Ábalos, del Distrito Federal. Ahora le damos la bienvenida al licenciado Miguel Manrique Cabrera, director de comercialización de Andrea, para la siguiente premiación. La participante ganadora del premio, Pasos al Éxito de Andrea, participará en su catálogo Primavera-Verano 2011. Gran oportunidad, Ernesto. Así es, Marisol, y la ganadora es... Por favor. Ella es de... ¡Jalisco! Y es Karina Ontiveros Mesa. ¡Qué buenas, porras! Y una vez pasado se llevó a cabo en este mismo lugar la semifinal de Nuestra Belleza México 2010. Las 31 participantes fueron evaluadas por nuestro jurado en los desfiles de traje de baño y vestido de noche. Y ayer se llevó a cabo la entrevista con el jurado, en donde ellos conversan de manera muy casual con las chicas para poder conocerlas un poco más. Una importante entrevista, definitiva, diría yo. Ahora sí, estamos a punto de conocer quiénes serán las 10 semifinalistas de Nuestra Belleza México 2010. Hay que recordar que 5, 5 de ellas obtuvieron su pase directo gracias a que ganaron los reconocimientos especiales, reconocimientos que se otorgan durante la convivencia de las chicas. Y también les recordamos que a partir de este momento se borrará automáticamente la puntuación que habían acumulado en las otras etapas. Es decir, el jurado comenzará a calificarlas desde cero en las etapas de traje de baño y vestido de noche. ¿Listos? ¿Listos? ¿Quieren descubrir quiénes serán las 15 semifinalistas de Nuestra Belleza México 2010? Bien, primero vamos a mencionar a las 5 ganadoras de los reconocimientos especiales. Y ellas son... La primera, Melisa Torres, de Cuernavaca, Morelos, que ganó el reconocimiento como Nuestra Belleza en Forma. Carino Antiveros, de Amatitán, Jalisco, ganó el reconocimiento como Nuestro Talento. La que sigue, Claudia González, de Victoria Tamaulipas. Ella ganó el reconocimiento como Premio Académico. Belleza, pero también inteligencia y talento. María Fernanda López, de Mérida, Yucatán, ganó el reconocimiento como Las Reinas Eligen. El último para Jessica Lerma, de Guatabampo, Sonora, que ganó el reconocimiento como Nuestra Modelo. Bueno, tenemos 5 de las 15. Ahora descubriremos quiénes son las otras 10 semifinalistas. Recuerden que las vamos a nombrar, Marisol y un servidor, de forma aleatoria, sin referirnos a la puntuación que obtuvieron. Ellas son... ¿Ustedes quiénes creen? ¿Quién empieza? ¿Tú? Por favor, Marisol. Bueno, yo nada más les digo que la siguiente candidata está muy cerca de aquí. ¿Alguna opción? Es el norte, la sexta candidata. Ella es... ¡De Nuevo León! ¡Cincia de la Vega! ¡Vámonos con la séptima! ¡De Baja California Sur! ¡Karen Higuera Contreras! Marisol, yo creo que aquí hay que hacer una pausa muy especial. Respiren, porque seguramente van a aplaudir con todo. Porque ella es una hermosa representante de un lugar donde yo estoy. Recuerda, Williland. Ella es... ¡Vamos con el lugar número 9! Ella viene del Distrito Federal. Lucía del Cueto Dávalos. Por ahí dicen que este estado lo tiene todo. Necesita muchos aplausos también porque están pasando por una situación bastante complicada. Ella es una hermosa candidata que viene de... ¡Veracruz! ¡Diana Botello Mesa! Un abrazo solidario hasta Veracruz. Lugar número 11. Este lugar corresponde a la representante... ¿De quién? Nos escucha. Sí, de Michoacán, claro. Carla Gutiérrez García. Cada vez quedan menos lugares. Y el siguiente no lo voy a decir, sino se escucha de dónde es. A ver, ¿de dónde? Por allá. Por allá se escuchó fuerte y es de Aguascalientes. Ella es Gabriela Palacio Díaz. ¡Vámonos con la número 13! De un estado hermano, Sinaloa. Te haré Cristal Oliva. La penúltima, Ernesto. Y nuevamente. Ese estado pasa al frente. También muy hermosa. Ella es, también de Aguascalientes, Estefanía Herrera García. Bueno, un momento sumamente importante. Porque solamente queda un lugar para ocupar el último de los 15 lugares semifinalistas. Y antes queremos brindarle un aplauso fuerte a todas las concursantes que han dejado aquí llanto, emoción, alegrías, esfuerzos. Gracias, chicas. Y sin duda les cambiará la vida por completo, Ernesto. Una gran experiencia. Tú lo viviste, Marisol. Marisol, una experiencia maravillosa, según me has platicado. El último lugar va para... Va para... Va para... ¡Va para! ¡Electivamente! Marisol Sánchez Valencia. Muchas felicidades, chicas, porque llegaron a esta gran etapa. Muchas gracias a todas las participantes por ese gran esfuerzo y por, sobre todo, por atreverse a vivir esta gran experiencia. Que, como te digo, cambia la vida por completo. Así es.